Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro Diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz, diciendo Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio, les dijo Id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra A sus pies, dándole gracias Y este era Samaritano Respondiendo Jesús, dijo No son diez los que fueron limpiados Y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese Gloria a Dios, sino este extranjero Y le digo, levántate Vete, tu fe te ha salvado Gloria a Dios, gracias Señor por tu palabra Háblanos Conforme a tus riquezas en gloria No quite mi virfigura, úsala para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Tome asiento ahí Denme unos minutos Bendito sea el nombre de Dios Y quiero Quiero dejarle un fundamento Y hablar una palabra que Dios Administrado a nuestra vida Para esta ocasión Y sé que Va a ser de vital importancia Para todos los que se encuentran acá Dios bendiga a los amigos ¿Cuánto quieres que el Señor bendiga a los amigos? Gloria al Señor Dale la mano al que te queda al lado Y dígale Saliendo de la aldea Vamos, dígale en serio Dígale saliendo de la aldea Y que fue El que está al lado tuyo Un enemigo tuyo Yo veo gente como que no le dicen nada Como que le cae mal Aleluya Sacúdelo si está frío Dígale tiempo de salir de la aldea Aleluya Gloria al Señor Quiero ministrar Con este tema Saliendo de la aldea Bendito sea el nombre de Dios Todo el que está acá De una manera u otra Ha consultado Ha leído O ha escuchado algún sermón Ha escuchado algún audiolibro Tocante a este episodio En donde diez leprosos Fueron sanados Y es impresionante Porque esta historia Tiene una conmovisión Muy revelacional Y lo que aquí se revela Son cosas bien Puntuales y bien poderosas Que quiero tratar Con cada uno de ustedes Todo el que está acá Deben entender Que lo primero Para poder interpretar Este contexto O el tema Que nosotros queremos Desmenuzar Tenemos que tratar De hablar Del significado De la palabra aldea La aldea Era una pequeña comunidad En donde no había Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Ese lugar Gloria a Dios Era un lugar hostil Un lugar tétrico Un lugar en donde Las personas vivían inhóspitas En donde la gente Si amanecían Era quejándose La gente La gente no encontraban Un sosiego La gente no encontraban Mano amiga La gente no encontraban Ayuda En donde los ayuntamientos No llegaban En la defensa civil Se le olvidaba La ubicación De ciertos lugares Como aldea En donde los emperadores No miraban Ni de equivocación Esos lugares Se cree que en las aldeas Predominaban La masa pobre La masa que necesitaba Era una masa Gloria al Señor Vulnerable En donde se cree Que en la aldea Llegaba a un nivel Tan paupérrimo En buen dominicano Que era un lugar En donde los chagosos En donde los enfermos Los cancerosos Era un yacimiento De enfermos Dentro de aquel lugar Y lo que más Predominaba en la aldea Era la pobreza La hostilidad La gente No tenían esperanza De vida La gente No tenían esperanza Gloria al Señor De un futuro Y es impresionante Porque en esta historia Esto no es solamente Una aldea pobre No es una aldea Que lo caracteriza Gloria al Señor Lo caracteriza La indiosincrasia De la pobreza Sino que aparte De ser pobre Esa aldea No tenía una latitud Correcta Sino que se encontraba Entre dos ciudades Y si se encuentra Entre dos ciudades Quiere decir Que no tenía Una ciudad Como cabeza No tenía una ciudad Gloria al Señor En donde refugiarse Como Como almohada Sino que estaba Entre dos Estaba en medio Ni estaba en esta Ni estaba en esta ciudad Quiere decir Que no tenía Un epicentro En el cual rendir Un informe En el cual Quejarse Un buzón Donde recibieran Sus quejas Este lugar Aparte de ser Inhóspito No tenía una ciudad Cabezal Y me impresiona Que un día Cristo dice Voy para Jerusalén Y esta aldea Que se encontraba Entre Samaria Y Galilea Cristo va caminando Y mientras va caminando La Biblia dice Que de repente Él se mete En esa aldea Y cuando entra Cristo a esta aldea Número uno Él no entró Por impresionar Lo que pasaba allí Él no entró Para ver Gloria al Señor Como vivían Aquella persona En aquel sector Él no entró Para ver Que condición Tenían las personas Que habían llegado A aquel lugar Cuando Cristo entra Él entra Con un papel específico Él entra Con una responsabilidad Él entra Con un propósito Dame piano solamente Mientras tanto Él entra Con un propósito Que lo caracteriza Como el Dios Omnisabiente O sea El Dios Que lo sabe todo Él sabía Que ahí adentro Habían personas Que necesitaban Un milagro Y Cristo Entró Porque ahí adentro Alguien iba a recibir La sanidad Que tanto ansiaba La sanidad Que tanto deseaba Número uno Cristo entró Al lugar Que nadie Entraba Cristo entró Al lugar Que ni por equivocación Los transeúntes Entraban ahí Y Cristo Entró A aquel lugar Esto significa Que donde el hombre No quiere entrar Para rescatarte Para darte la mano Amiga Para decirte Que no todo Ha terminado Aquí el Galileo Viene de camino A mí me parece A mí me parece Que esta noche Hay aldeas Que van a ser visitadas Por el Galileo Alguien tiene que adorar A Dios A mí me parece Que en esta noche Hay aldeas Que mire Hay aldeas Gloria a Dios Que por mucho tiempo Que por mucho tiempo No ha recibido Visita Que por mucho tiempo No ha recibido Alguien que le traiga Buena noticia Pero te tengo noticia En esta hora Alguien se enfocó En tu situación Alguien se enfocó En el problema Que estás viviendo Es necesario Que la visita Del Nazareno Llegue a la comarca De hostilidad Llegue a la comarca De pobreza Llegue a la comarca Que te tiene encerrado Que te tiene castrado Y esto es impresionante Porque en la historia Se registra Una aldea geográfica Pero ahora No hay aldea geográfica En el cual Viene a circular Mi mensaje Sino que vengo A hablarte De una aldea emocional De una aldea personal De un ciclo En el cual El enemigo Te encerró Y vine a decirte Que donde más Nadie entró En ese ciclo El Rey de Reyes Se va a meter Yo no sé Si alguien Me está escuchando En esta hora Pero yo siento Wandel Que hay aldeas Que van a ser sacudidas Porque el Rey de Reyes Va a empezar A estirpar Va a empezar A romper Y Galeal Que te queda al lado Prepárate Porque se escuchan Los pasos Del Nazareno Que viene Vamos Dale la mano A alguien Y dígale Activa tu fe Porque alguien Te va a visit Vamos Donde está la gente Aquí que sabe Que cuando Todo el mundo Te dejó atrás Cuando todos Te afuerearon Cuando nadie Aposto a ti El Rey de Reyes Digo Ella es mi sierva El Paiso Vamos Donde está la gente Aquí que dice Yo no soy Cualquier cosa Vamos Dígale a alguien Cristo apuesta a ti Dígale a alguien Conmigo en esta hora Dígale Dígale Cristo apuesto a ti Que importa Que nadie Te tome en cuenta Que importa Que nadie Te visite Que importa Que nadie Sabe Donde estás Ubicado Pero a alguien Se le reveló Que aunque estás En la aldea Tu carga Gloria De ciudad Aunque estás En la aldea Tu carga Gloria Que trastorna Dígale Al que te queda Al lado En esa aldea Yo no muero Vamos Sacúdelo Limpa Cuidado con ella Se acabó El ciclo En la aldea Llegó Tu tiempo Siéntese Un momento Wander Ellos No llegaron A la aldea O ellos No fueron Obligados Por sus deseos Ellos No fueron Movidos De manera Medalaganariamente Fue una situación Que lo llevó Allá Fue una eventualidad Que lo llevó A tener Escasas Aldeas Como techo Cuando ya se habían Acostumbrado A cielos abiertos Y esta eventualidad Se le llama Como la enfermedad Más atroz De la Biblia Lepra Estos diez Tenían una condición Que no les permitía Estar entre la clase La clase de alta Arculnia No les permitía Estar entre la clase De alta sociedad La lepra Cuando le llegó Los sacerdotes Parece que hicieron Un consenso Y dijeron Hay que sacar A esta gente De entre nosotros Porque la condición Que tienen No solamente Asquea Sobre ello Sino que también Es una enfermedad Que se va También Contagiando A los demás Se van contaminando A los que están cerca Lo más correcto Es que Firmemos Una sentencia Agarremos El sello Y saquemos A esta gente De medio De nosotros Algo impresionante Que usted Tiene que entender Es que la lepra Era una especie De llaga Que cuando llegaba Al cuerpo El cuerpo Entonces Emitía Una hediondez La hediondez Era tan fuerte Que la gente A varios metros De distancia Podían oler Gloria al Señor La pus Del cuerpo La sangre Mezclada Con la pus Y discúlpeme Que le esté hablando De manera tan cruda Pero la lepra Cuando llegaba A un nivel patológico No solamente Formaba llagas Sino que se le veían Los huesos Habrían alguna persona Que se le veía El esqueleto Algunas personas Se le veían Los ojos Gloria al Señor Se le volvían Deforme Se cree que Cuando la lepra Llegaba A un nivel patológico Algunos perdían Partículas del cuerpo Empezaban a botar Dedos Empezaban a voltar La oreja Las cejas Se la perdían Todas Los moños Se le caían Los dedos De los pies Empezaban a salirse Solo El nivel de lepra El nivel patológico Era tan fuerte Que la gente Usted la veía Y cuando la veía Parecían monstruos La gente Los dientes Los perdían Botaban Andaban sin querer No eran humanos Se convertían Lastimosamente En monstruos Entonces los orientales Empezaron a idear planes Porque habían ciertos requerimientos Habían ciertas pautas Entonces se le decía A los leprosos No te acerques A tanta distancia De los que están sanos Porque podías Enfermarlo Algo me impresiona acá Y es que los leprosos Continuaban acercándose A los que estaban sanos Y lo contaminaban Entonces los emperadores Reunidos con un consenso Con la junta de vecinos De aquel entonces Reunidos con el Sanedrín Reunidos con los levitas Con los sacerdotes Idearon un plan Y dijeron Por más que queremos Estirpar A los leprosos De los sanos No podemos hacerlo Entonces vamos a hacer Una idea Vamos a crear un plan Y el plan era Que le amarraban Un cinto A los leprosos Y cuando le amarraban La soga En el extremo De la soga Le amarraban Un cántaro Y el cántaro Es una especie De lata Es una especie De cubo Que sonaba De manera Que cuando los leprosos Caminaban El sonido De la lata Le dejaba entender A los sanos No te acerques Porque por ahí Viene un leproso Anota esta palabra Y agárrelo aquí El sonido Representa Aquello que gravita Por las ondas sonoras Y si gravita Por las ondas sonoras Quiere decir Que este sonido Estaba contagiando Atmosfera Este sonido Estaba contagiando La listosfera La entrastosfera Por más que esa gente Querían Sanarse De su condición No podían En otra palabra Si a los leprosos No lo mataba La lepra Lo mataba La depresión Lo mataba El aislamiento Lo mataba La soledad Lo mataba Gloria al Señor El escándalo Espérate 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 Siéntese un momento Mi tu hija Te siento tan cerca Amado mío Yo siento que la paloma Está reposando Sobre mis hombros Dígale al que te queda Al lado La paloma Está buscando Un hombro Donde posar Dígale Eres la plataforma En donde la paloma Va a sentar Sus pies No hombre Si no te escucho Dígaselo con fuerza Dígale Eres la plataforma En donde la paloma Va a reposar Dígale al que te queda Al lado Préstale tu hombro Porque la paloma ¿Quién? Jorge Ese nivel de lepra Era tan fuerte Que el sacerdote Firmó una sentencia Y dijo Sáquenlo de la ciudad Al sacarlo de la ciudad A estos hombres Ministro Lo sacaron De la familia Lo despojaron De sus tierras Lo despojaron De sus animales Lo despojaron Del sector Lo despojaron De la junta Que tenían cerca De la casa Algunos de ellos Gloria al Señor A lo mejor Le dieron carta Y le dijeron No vuelva más Porque no hay forma Gloria Mire le digo algo Se cree Escucha esto Usted empieza a leer La literatura judía Y te va a gozar Con muchas cosas ¿Sabe qué dicen Algunos escritores? Ellos dicen Que a veces Les celebraban El velorio en vida A los leprosos Porque sabían Que jamás Lo volvían a ver Entre la sociedad Sabían que ya Ellos se iban Y que nunca Y no hay una cosa Que te destruya más Que te celebre La muerte Cuando todavía Estás respirando Que todavía Te lamenten En vida Y que tú sepas Que tus signos vitales Todavía están vivos Que tú sepas Que tu corazón Está todavía Bombeando sangre Esta gente No eran simples Leprosos Usted empieza a leer esto Y te da grima Usted dice Ve acá Entonces la lepra Era el dolor menor Que podían sufrir Esta gente Cualquiera tiene Una situación física Pero la situación Más fuerte Es la mental Gloria al Señor Es la emocional Cuando por más Que tú quieres crecer No puedes Cada vez que son Leprosos De lejos Veían a sus hijos Decían Cuánto quiero Abrazarlo Y no puedo Cuando veían A su familia Decían Quiero estar en la casa Y no puedo El sacerdote Digo Métanlo A la aldea Ahora usted entiende Por qué ellos Llegaron ahí Cristo cuando llega Voy rápido Dice que Cristo llega Y ellos desde lejos Le dijeron Señor Tú tienes misericordia De nosotros Por favor Límpianos de la lepra Lo impresionante Del asunto Es que Cristo No le digo a ellos Sean limpios Cristo no reprendió El espíritu de lepra Cristo no le digo Sean sanos Cristo no le digo De santo potencia O de santo potencia Cristo le digo Solamente Vayan y muéstrense Al sacerdote Escuche esto Vayan y muéstrense Al sacerdote Estamos viendo Que la sanidad De ellos Ya no dependía De Jesús La sanidad De ellos Dependían De dos dimensiones Dependían De obediencia Y dependían De movimiento Le estaba diciendo Aunque tengan lepra Vayan caminando Aunque tengan lepra Caminen Aunque estén leprosos No se detengan Dígale al que te quede al lado Aquí está prohibido Rendir Aunque tengan lepra Vayan Y muéstrense Al sacerdote Escuche eso Cuando Cristo Le deshaga Esto Cristo Le está diciendo Yo no vine Solamente A cumplir Con todo Lo que ustedes Necesitan Recuerda Que yo pongo La palabra Pero ustedes Ponen El movimiento El peor error De alguien En este tiempo Es quedarse Paralítico A la palabra De velocidad Del reino Cuando hay Parálisis En la tierra Eso desmiente La velocidad Con la que salió La palabra Del reino Por eso es que Yo no vine A hablar con gente Que solamente Son oidores Sino que hay gente Aquí que se están Poniéndolo patines Hay gente Aquí que están Diciendo Con lo que El cielo Me habló Yo no me voy A detener Voy a caminar En la palabra Que papá Me habló Voy a caminar En lo que El cielo Dijo Y Galeal Que te quedas Al lado Me están Criticando La lepra Pero el que Me mandó Fue él No se trata De mí Se trata De estar La gente Aquí que saben Que quien Habló Fue el cielo El problema Es que estamos Hablando De dos dimensiones Wander Estamos hablando De obediencia Y estamos hablando De movimiento El problema Es que yo estoy Viendo en este Siglo 21 Mucho movimiento Pero poca obediencia Siento gente Seria Aquí hoy Porque no se trata De tanto movimiento Se trata De a que Estás obedeciendo Mientras te mueves Hay mucho Movimiento Raro Jorge Hay mucho Movimiento Que no vinieron Del decreto De la boca Del maestro Hay mucho Movimiento Que son Producidos Por emoción Bueno Lo siento Gente seria Aquí Pero el movimiento Genuino No apoya Lepra El movimiento Genuino Te saca La lepra Donde está La gente Que adora A Dios Yo lo voy A decir Y yo quiero Que tú le has dado Aunque sea El vibrador Pero tengo que decirlo Como yo me doy cuenta Que tu movimiento Es genuino Cuando en tu movimiento Tu lepra Desaparece El problema Es que tenemos Mucha iglesia Con movimiento Pero tienen Lepra interna Todavía Tienen lepra En el liderazgo Tienen lepra En el ministerio Lepra En los jóvenes Lepra En las sociedades Gente que son Chivato Gente que son Traicioneros Gente que no Respetan el manto Gente que Critican todo Hay lepra Esos movimientos No vienen de Dios Donde está la gente Que Pero yo te siento Serio Alguien tiene que Adorar a Dios Conmigo Esto se va a poner Bueno Siéntate ahí Siéntate un momento Yo no sé usted Pero el movimiento Que causa Dios Estirpa Lepra Si ese movimiento Que tú estás haciendo No te saca La lepra Tú te estás moviendo Bajo el mando De otro Pregúntale Al que te queda Al lado Quien te visitó En la aldea Pregúntale Pregúntale Quien te visitó Porque tu movimiento Lo determina La persona que entró Estamos teniendo Muchos movimientos Extraños ¿Sabe qué es lo que Está pasando? El problema Es que en la aldea Tú le estás dando Bienvenida A la gente equivocada Que lo que hacen Es que La gangrena De tu lepra Incremente Y no que se reduzca ¿Por qué los miembros Le están dando Mucha agua Que bebe a los pastores? Porque en sus aldeas Están metiendo A otros pastores Y como mi pastor No se parece Al que yo veo En las redes Entonces mi pastor Está mal Esos movimientos Tuyos Es porque tú Estás viendo Gente que Dios No puso a pastorearte A ti Y el pastor Que no te pastorea No tiene jurisdicción Sobre ti El manto de él Cubre a la gente Que Jehová le dio Por eso es que El salvista Digo Jehová Es mi pastor Y nada Me faltará Se supone Que el líder Que tengo encima Es el líder Que representa Mi cobertura ¿Dónde están La gente Que adoran A Dios conmigo? ¿Qué tú haces Prefiriendo A otro Que no tiene Cobertura Sobre ti? El que ayuda Por ti Es tu líder El que ora Por ti Es tu líder Porque te estamos Bien Oiga Yo voy a predicar Rápido Porque yo siento Que me quieren Entrar pedra aquí Voy a predicar Rápido Pero hay que Confrontar Los movimientos Dios mío ¿Por qué yo estoy En contra De ciertos movimientos? ¿Usted sabe por qué? Porque yo prefiero Quedarme estancado Esperando al maestro Que fingir Movimiento Ante la primera Visita que me llegó Que me digan Seco Que me digan Loco Que me digan Anticuado Que me digan Que da O que me digan Que Dios no está Conmigo No me importa Yo prefiero Reconocer Que todavía No ha llegado El tiempo Que moverme Ante cualquier cosa No sé Discúlpeme Pero hay evangélicos Que en todos los charcos Se andan mojando Hay evangélicos Que en todos los son Los bailan Evangélicos Que son como la sopita También el moro También el sancocho También el guisao También todos Tienes que moverte De acuerdo al reino No de acuerdo a la tierra Wander Yo no sé Yo siento gente seria Atención de los síntomas ¡Gracias! Atención de los síntomas